Angelina, Angelina Angelina, Angelina, Angelina Angelina, Angelina, Angelina Angelina, Angelina 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 Angelina, Angelí, entrégame el corazón Lo guardaré para siempre como una prueba de nuestro amor Angelina, Angelí, a ti yo te quiero llevar A la fiesta que te propongo que nunca, nunca va a terminar Ven, que la vida no se hizo para llorar Es mejor poder disfrutar y gozarla hasta el final Ven, que mañana no sabes qué va a pasar Caminemos hasta encontrar, encontrar la felicidad Ven, que mi amor, Angelina, te voy a dar Para que puedas apreciar La gran diferencia que hay Ven, te prometo, Angelina, no acabará Que la vida hay que aprovechar Hoy felices vamos a estar Gracias por ver el video